Este domingo, dieciocho de junio, día del padre, día del padre. Continúa el campeonato de la segunda división del fútbol femenino de nuestro país. Cancha de la pitaya, cancha de la pitaya, once de la mañana, clubes por cartaginés versus talamanqueña, talamanqueña, aficionado brumoso, acompaña al equipo femenino en este partido trascendental en el fútbol de la segunda división. Véalo, 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 disfrútelo a través de TVCD Deportiva, el canal más deportivo de Cartago, de Cartago, de Cartago.